Cuando case yo no voy a ser mandarina, dijo, yo voy a ordenar en la casa y mira ahorita cómo está. Pero habla duro, pues habla duro, habla como hombrecito, te estoy preguntando si te he tratado mal o no. No, digo, no, no, nunca me has tratado mal, siempre me tratas bien bonito tú. Asimismo es cuando se casa, así mandamos las mujeres, así es que vos pensarás bien, ¿no ves a tu taita? En la línea le tenía. ¿Qué va a ser así, pues, mami? Hable serio, usted también piense. Yo cuando me case ya me va a ver, yo voy a ser el que le manda a cocinar a mi mujer. ¿Usted no sabrá dónde estarán? No, hay una cantina de sacos, vamos a ver, porque ahora sí. ¿Piensas que yo voy a estar lavando la ropa? ¿Piensas que yo voy a estar lavando los platos? ¿Piensas que yo voy a ir a cocinar y a estar en esa cocina? No, 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 estás mal, mijita, estás mal, esas cosas no hacen los hombres, esas cosas no hacen los papis ricos de King Kong, los hombres lo que hacemos es tomar, ir a jugar fútbol, ir a estar con los amigos, ir al chongo, eso hacemos los hombres. Así le ha dicho el vecino, ve, ucha, la vecina le ha casado y le ha dado, ay, mimo, yo por eso no ves obediente, soy. Sí, viste, mi amorcito, así tienes que ser obediente para no tratarte mal como la vecina. Si se te dice que laves, tienes que lavar, si se te dice que cocine, también tienes que cocinar lo que uno se te dice. Así tienes que ser bien obediente, hacerle caso a tu mujer. Sí, pues, mi amor, yo por eso siempre te hago caso, para no estar enojando, para no estar peleando, yo por eso siempre estoy haciendo caso. La pena que el Rommel se ha hecho mandarina, oye, no que era el papi rico huevo de King Kong. Yo sí te dije, mira, ve, ahí está, él me dijo una vez, cuando case yo no voy a hacer mandarina, dijo, yo voy a ordenar en la casa y mira ahorita cómo está. Eso, mi amorcito, así me gusta que me hagas caso, o quieres que te trate mal como la vecina. Dime si te he tratado mal alguna vez. No, no te he tratado mal, así que digamos que no. Pero habla duro, pues habla duro, habla como hombrecito, te estoy preguntando si te he tratado mal o no. No, no, digo, no, no, nunca, me has tratado mal, siempre me tratas bien bonito tú. Me están con hambre, ya, 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 ya estoy que hierva, ya estoy que hierva. Ay, ya, más te vale, más te vale. Ya apúrate rápido, lavando la ropa del bebé, que adentro también tienes una tina más, y luego tienes que ir a hacer almuerzo y lavar los platos. Apúrate que no tengo todo tu tiempo. ¿Sabes qué? Ve, yo ya no voy a lavar la ropa, yo ya no quiero lavar la ropa así. Ve, 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 ya se reveló el Rommel, ve. Ese es mi amigo, ese es mi amigo, ahora sí se va a hacer respetar, este es un verdadero hombre. Alzándome la voz creo que estás, a ver, repíteme, repíteme lo que dijiste. Digo que ya no quiero lavar la ropa así. Tome, 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 tome. ¿Así cómo, pues? Así, pues, así, con este jabón, ya no puedo lavar así la ropa, fefele, ya cuántos remiendos, ahí mismo si quiero unos cinco remiendos. De gana le estamos alabando. No estás comprando ni otro jaboncito, no estás comprando otro jaboncito, ve, le cueste, vola, mi mamá. ¿Qué están viendo? Parecen las chismosas del barrio aquí. Ojalá su mamá ya me estés y haciéndola, además, ¿qué será? No sé, pero ahora ya voy a ver. Ay, sí, ya me voy a ver. Ay, ya, ya, más te vale, más te vale. Pero eso era decirme de un principio porque faltaba jabón. Adentro tengo un pocotón de jabón y ya tengo atrás para que sigas lavando ahí. Mami, baje la voz, no vea que le estamos viendo al Rommel. Si he hecho mandarina, vea al papi rico de King Kong y de la pepa gruesa. Así mismo es cuando se casan, así mandamos las mujeres. Así es que vos pensarás bien, no ves a tu taita, en la línea le tenía. ¿Qué va a ser así, pues, mami? Hable serio, usted también piense. Yo cuando me case, ya me va a ver. Yo voy a ser el que le manda a cocinar a mi mujer. Que le manda a planchar, a lavar los platos. Tienes razón, tienes razón, amigo. Yo, yo cuando me case, ¿qué voy a hacer con el Rommel? Lavando, planchando, pues, no, nunca. Yo de mi casa voy a salir cuando yo quiera. Voy a tomar cuando yo quiera. Yo voy a ser el hombre que mande en la casa. Uy, eso es un cuento. Eso se dice nomás de la boca para afuera. No le verán, pues, pobrecito, ve. Hable serio, señorito. Él nomás es así, nosotros, ¿no? ¿No es cierto, mijares? De ley, mami, usted también piense. Solo porque él pasa ya la situación así. Nosotros también piensan que vamos a estar. No, mami, no, no. Nosotros somos diferentes. Ay, bien, también mi mamá sabía estar diciendo, no casas, compras ropa. Yo lo que no hago caso. Eso, hombre, ¿cómo así estará lavando? Ahora, para lo que yo sabía, andas con astas, mujeres, para lo que he quedado lavando ropa de mi guau. Chulla, mujer, tan lo que quiero. Bueno, yo ya les estoy advirtiendo y si no saben hacer caso, ya es su problema. Y harás el favor de ir a hacer algo. No estás aquí quedando por aquí sin hacer nada. Y yo ya vengo del centro. Y cuidado que me estés tomando. Cuidado, cuidadito. Cuidadito me estén tomando entre los dos, ¿no? A ver, tranquila, mami. ¿Qué es usted? De gana nos habla. Ya sabe que ya cambié. ¿Qué tan será? Trago ya. Eso, eso, así tienes que lavar, ¿no? Estás de gana ahí, saliendo con tus amigotas, la estás tomando por ahí. Él y así se lava. Antes la Elvia ya te ha puesto orden. Que estés lavando así en las cosas, ¿no? Uy, ya Diosito. ¿Qué es, pe? ¿Mandaste mamá o enemiga? Oye, mija. ¿Qué? Ya, ve, vamos dositas, mija. Dositas. No, no, no. Solo dos. Yo tengo que ir a desmontar, mi mamá me está esperando arriba. Solo dositas, no más que dos también. ¿Será? Sí, sí, dositas. Ya, ya, pero espera. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Todavía está ahí, todavía está. Por eso, ya, pues ya. Pero dositas nomás, dositas. Ya se fue, ya se fue. Vamos, vamos, vamos. Él y así, él y así debe poner, pues, al guama que esté se lavando, que esté se haciendo todas las cosas. ¿No ve que él también puede hacer todo? Usted nomás de gana cansando haciendo las cosas. Él también tiene que lavar, planchar, todo tiene que hacer. Barrer el cuarto, detener hacia adicto, planchadito la ropa. Todo tiene que ordenar usted, duro, duro, ¿no? Sí, pues ahorita ahora ya estoy poniendo en práctica todos sus consejos. Por eso que ahorita ya no tengo ahí lavando, porque si no, solamente el chavote va a estar ahí en la casa. Si no es que ahorita vino a ver el jabón, pero no hay. Pero, diga que vaya a comprar, pero él mismo tiene plata, ¿no ves qué? Para los borracheros sí tiene plata. Mande a comprar el mismo. Sí, pues ya ahorita mismo ya no voy a decir, Rommel, anda a comprar un jabón, porque no hay. Pero, ¿y con qué quieres que vaya a comprar jabón? ¿Acaso yo tengo plata? Ni un dólar no tengo, yo todito gasté la otra semana. ¿Cómo quieres que vaya a comprar? ¿Cómo que no tienes? Pero para comprar la cerveza y el trago, ahí sí tienes, ¿no es cierto? Así como anda a fiar la cerveza, así mismo anda a fiar también un jabón para lavar la ropa del verbo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya no me estés en hablando, de ganita me están hablando. Si lavando la ropa bonito estoy yo, ya voy a venir a comprar el jabón. Moveraste rápido, no traiendo el jabón. Cuidado ahí de quedar por ahí tomando, ¿no? Tomar, tomar, ni que fuera, fin de semana para irse a tomar, hoy día lunes, ¿quién tan va a tomar? Para buscar de asomar, nomás cualquier día también, no, no interesa ni que sea lunes, nada. Sabe nomás a asomar tus amigotas que no. Ya, ya, ya no hables, ni que fuera, la tienda también aquí sí, tú nomás está. Ya verás, verás, mijo, nos tomamos esto y nos alzamos ya, porque si no... Pero solo esta, verás, solo esta. Sí, porque ya tengo que ir a la casa a hacer las cosas, yo también escapando, ves que estoy aquí tomando como... Mi mamá me ha de estar buscando. Mira, toma, toma ya para acá. No, mejor ni que venga. Para acabar rápido esta piponita y nos vamos. ¿Qué tal está? Pues está. A ver, a ver, a ver, a ver. Si se deja ver yo mismo, si es que la vecina ha mezclado con agua. Tranca, tranca, ve. Si es que ha mezclado con agua es porque está flojo. Tranca, tranca está. Ay, hijue madre, está potente está. Estos guambras tomando en esta lunes, que Dios, ¿y cómo me pondrán a tomar? ¿Qué más de guambras que están haciendo? ¿Qué más de mi jovenis? Ustedes si no tienen casa, ponen nomás a tomar un lunes. Y ese milagro de cómo así, tu mujer, te son todo de la cadena, ve. Cadena, hable, hable. A ver, ¿qué falta de respeto hacia mi persona? ¿Cómo vas a decir esas cosas semejantes? Vaya a creer la gente. Cuidado, voy a escuchar a los vecinos, voy a creer. ¿Cómo así? Yo soy el que mando en la casa, ¿qué pasa? Ay, 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 ¿y cómo así? ¿Cómo me crees? ¿Cómo así veniste a ver? ¿Cómo así ven? Ah, vengo a comprar un jaboncito, mija. Ah, no. Es que mi mamá mandó mandado que vaya a comprar un jaboncito para lavar la ropa. Ya se fue la vecina hace rato, nos vendió esta piponcita y se fue nomás. Ya me voy a abrir, ya me voy a la vecina ya. Ya, qué huevada, ve, y ahora yo qué hago. Entonces que me voy nomás a avisar a mi mamá, ve, no ve. ¿Cómo me voy nomás? Habla serio, pégate unita, pues solo unita nomás, sentate, que vos también. O sea, ya no pareces ni de los panas, tú. Bueno, es que solo, es que mi mamá, mi hija, mi mamá me ha de... Es mi mamá, si es cosa así. Agámosle una cosa, agámosle una cosa ya. Sienta, sienta. Toma unita y panzalito. Conversemos un ratito nada más, que vos también. Pero un ratito nomás ya, le acepto. Mandarina mismo ya parece. No, no, ¿cómo va a ser mandarina? No, no, tranquilo. Ya, ya, toma, toma, toma. ¿Cómo así por aquí ves? Sal, salud. Ah, de aquí. Vamos bailando con los terribles que les va cantando. A las viuditas y solteritas, mandarinas también. Mucha febra, el guambra, ¿a dónde queda? Pues a comprar jabón, nomás se manda. ¿Dónde también quedará? Sí, suegrita, vaya a buscarle, vaya a su lado, porque de segurito está con sus amigotes por ahí tomando. Y si está tomando, dele ahí mismo duro, suegrita. Sí, sí, ahora sí, no me está. Ya vengo de la casa y no le encuentro a este guambra. Ya, ¿dónde también se iría? Le dije hasta que haga las cosas en la casa. Ya, y no le encuentro. Pero eso sí, ¿dónde que esté tomando? Porque con este palo le di a hacer sentido. Yo quiero poner un negocio. Yo quiero una uña, una licorería, amigo. Y yo, oye, oye, despierta. ¿Qué pasó, amigo? Esta persona no me gusta tomar con guambra, loco. No aguanta ni un trago, mija, no aguanta. No puedes tomar como uno. Oye, el guambra ya me tiene cabreado. Ya ahora sí que, por Diosito, que ahora sí le agarró. Ya me tiene harto con esto ya. Cada rato, pero hacer un jabón no puede. Al comprar un jabón no nos mandamos. Y todavía hasta ahora, ahora sí que ya no se cabra. Dios, la querida, Dios. Ocha madre. Opa. Por la estoy llorando por la ex. No, por la, por la estoy llorando. No, por la, por la estoy llorando. No me acuerdo. Opa, madre. Ella no conmigo sabía estar. Este guambra, no, ocha, pero ¿dónde se va? Pero le dije que vaya a la casa. A la vecina, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Quién anda haciendo vuelta con palo? Aquí, vea, buscándole a mi hijo. Le dije que se vaya a la casa y no asoma hasta ahora. Ocha, pero mejor de los hijos ni hablemos. Yo también mando solo a comprar jabón. Ya más de tres horas no asoma hasta ahora. Yo también, igual. Venga, vea, desde qué horas le dije que se vaya a la casa. Ay, Dios. Es inquietito. Es inquietito. Por qué van a millar los jóvenes de ese tiempo. ¿Por qué también serán así? ¿No hacen caso? Nada, nada. No hacen caso ya de más. ¿Por qué no sabrá dónde estarán? No hay una cantina de sal. Vamos a ver porque ahora sí. Ya ahora sí, nada, no escapó. Ya no me aviso. Porquería. Concer, játate que ya. Sal, sal, sal. ¿Cómo te borras con la música? ¿Tú que cantar? No, tú que cantas, pierdo. Ya no hace caso. Yo también, ya quiero. Lo hablo solo en la borrachera. Pero ahora sí, ya se pasó ya. Ya pasa ya de más. Mío, están así mismo, no hace caso. De noche, están a por ahí, man, ese borracho. Así mismo es el mío, al ocho día, el segundo día viene a asomarse. No ve, al menos mío, un carnaval con ocho días, porque era quince. Ay, asomó. Qué irras, por Dios. No hacen caso. Casi piensan que ya toda la vida van a estar jóvenes. Toda la vida porque piensan estar jóvenes. Toda la vida porque piensan estar así. Pero ahora sí, ahora sí. Ya viste un poquito más, Edouk. Yo, ya se está desegando al tungo. Que le hayan estado, vea. Que le hayan estado. Pero ahora sí, desde qué horas aquí. Sí, ya se está desegando. Ya, ya se está desegando. Ya, 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 ya. Pero tú, ¿qué es la borrachera? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo vas a venir a estar inquietando? Vos, ay, que te ha ido a la inquieto. Yo no inquieté a nadie. Yo no inquieté a nadie. Entonces, vos debes ir al inquietoso aquí. No le inquieto. No, 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 no. ¿Qué es lo inquietado? Vos, vos, ay, que te ha ido a la inquieto. No, 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 no. El inquieto, no es lo que pedo. No,绸 thin istálico, no es lo que pedo. Ni, que te ha ido a la inquietado. Sí, gli, 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 gli. Oh, veanCarmenso vos. Quietos aquí. Adults no inquieté a nadie. Ya o cu directione separated. Las sif alive. f buffalo. ¡Suscríbete!